Finalmente el Manchester City se consagró campeón de la Champions luego de vencer por la mínima al Inter en la final de Estambul que por cierto es la cuarta final consecutiva de la Champions que se define por 1 a 0 Bayern Múnich PSG, Chelsea Manchester City, Real Madrid Liverpool y ahora Manchester City Inter Un partido que por lo menos en el primer tiempo el Inter fue el equipo que salió a llevarse todo por el medio salieron con mayor intensidad, salieron convencidos de que de verdad podían ganar este partido pero insisto, por lo menos en esos primeros 45 minutos me parece que el Inter fue superior a un Manchester City que al contrario salió sumamente desorientado, impreciso y nervioso No quiero hablar mucho de Kevin De Bruyne pero tengo que mencionarlo y es que evidentemente no creo que le haya querido salir lesionado justamente en las dos finales de Champions que le tocó jugar pero le tocó, algunos lo tacharán de pecho frío, otros considerarán que simplemente es cuestión de mala suerte pero le sucedió, una lástima de igual manera, más allá de que considero que capaz el Inter mereció un poco más que fueron superiores al City en el primer tiempo y que en general el City tampoco es que jugó un gran partido lo importante es que terminaron ganando el encuentro y que por fin pudieron considerarse campeones de la Champions una espera que se hizo eterna para Guardiola que por fin pudo ganar nuevamente una Champions luego de 12 años o lo que es lo mismo, tres mundiales de espera el City por su parte se suma al selecto grupo de seis equipos ingleses campeones de Europa y lamentablemente para el fútbol italiano a pesar de haber llegado a las tres finales no pudieron conquistar ninguno de los tres posibles trofeos europeos ni la Champions, ni la Europa League, ni la Conference League de igual manera merecidísimo el título para el Manchester City sin lugar a dudas hoy por hoy el mejor equipo del mundo que cierra la temporada con un triplete Premier League, FA Cup y Champions League ¿Qué opinan ustedes?